Hola, soy Alejandra Reyes, tengo 30 años, padezco esclerosis lateral amiotrófica. Tengo este padecimiento desde hace cuatro años, fue diagnosticado hace año y medio. Todavía no existe una cura, no saben por qué se desarrolla, en México todavía no se tiene la idea de por qué inicia, por lo tanto no hay algo que pueda detenerlo, mucho menos tener un retroceso en el avance del desgaste muscular, que es el problema. ¿Cuál es el problema del transitario en la ciudad? Actualmente vivo sola, es muy complicado ya que, pues bueno, padecimiento es muscular, no tengo mucha fuerza, uso la silla para todo, entonces al vivir sola pues me es muy complicado porque no puedo dejar de tener actividades fuera de mi hogar. ¿Cuál es el problema del transitario en la ciudad? No cuento con un vehículo, ya que no puedo manejar y por las posibilidades económicas no me es posible, entonces debo transportarme en los medios que utilizamos la mayoría, los cuales para mí son muy complicados, empezando por las calles, pues bueno, es algo que es muy difícil de utilizar para mí, porque no hay rampas, las rampas que existen no son adecuadas, pues bueno, hay mucha obstrucción de vehículos, los de personas, ambulantaje, los dependencias de gobierno en las que me toca hacer trámites por el tema de mi discapacidad. Pues bueno, también no existen las rampas, muchas veces los mismos lados del gobierno me ponen trabas de muchas maneras. Para mí ha sido muy complicada esta situación, entiendo que, pues bueno, habemos muchas personas en México que padecemos esto, que hay muchos, muchos tipos de discapacidad, pero pues realmente es algo difícil de sobrellevar. En cuestión de trabajo, pues actualmente no tengo un empleo, ya que tuve que dar de baja hace dos años por lo mismo. En empresas que he buscado socialmente responsables, pues bueno, no sé realmente, lo de responsables creo que queda de lado, porque Grupo Nacional Provincial, que es una empresa bastante fuerte, es de un grupo muy grande, Grupo Valleres, que son dueños de muchas otras empresas como Palacio de Hierro, Peñoles, empresas que realmente son millonarias, no me quisieron dar trabajo por la condición física, me dijeron que era imposible porque no podían poner en riesgo mi situación y a la empresa. Así como ellos, Coalitas, Hewlett Packard, donde ya fui empleada alguna vez por outsourcing, no me han dado trabajo por lo mismo, entonces realmente tengo una pensión actualmente de 3.070 pesos al mes, con lo que yo creo que nadie vive, y menos en una condición en la que me encuentro, porque debo tomar ciertos medicamentos, que pues realmente con 3.000 pesos no es posible. Vivo muy cerca de un centro comercial, Parque Delta, en el cual, pues bueno, se encuentran en una construcción impresionante para ampliar la plaza, en la cual no hay ni una sola rampa. Me ha tocado la situación en la que, pues bueno, tengo que accesar porque ahí es donde compro lo del súper, si no compro, pues no como. Me ha tocado que los guardias de seguridad de la empresa Seguridad 2010, me dicen que pues mejor no vaya, que si no hay rampas, ¿para qué voy? Me han mandado también por el estacionamiento, me ha tocado que me tienen que cargar para personas que se ofrecen a ayudarme a entrar. Les ha tocado cargarme en las escaleras para poder entrar, porque de verdad es algo imposible. Les he preguntado que cuánto tiempo tardarán en terminar la construcción, para que, pues bueno, haya rampas y demás. Me dicen que no saben. O sea, las escaleras van a quedar muy pronto, pero de las rampas no tienen idea. Así como eso, pues en muchos lados me encuentro con ese tipo de dificultades. Estar haciendo este video, pues bueno, es para crear un poco de conciencia en las personas, porque, pues ahorita pueden estar bien, pero mañana no saben. Y así como, pues yo estoy en esta situación ahorita, muchas personas lo tienen desde nacimiento, o por accidentes, este, quedan en una situación así. Entonces, el hecho de querer concientizar a los demás es para poder hacer la vida un poco más fácil a las personas que estamos en una situación de discapacidad de cualquier tipo. De verdad, invito a todos los que estén viendo este video, que, pues hagan un poco de conciencia y se tomen la molestia de que si ven a alguna persona que necesita ayuda en la calle, se acerquen y la ayuden. Porque muchas veces, pues no necesitamos decir que nos ayuden para saber que lo estamos necesitando realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco el haberse tomado la molestia de hacer esto para poder ayudar a los demás. Muchas gracias. Gracias.